Hola, ¿qué tal amigos vagos sin sueño? ¿Están sin sueño? Bueno, pasen a este nuevo episodio donde me están haciendo unas preguntas muy extrañas. He tenido que contar cosas personales que no he contado antes y me dan un poco de vergüenza, pero la hemos pasado muy bien. También compartí unos actos de Fakir, así que no se lo pueden perder. Mírenlo en su televisor, en HD, en 4K. Ahí nos vemos. ¡Hola, hola amigos! Bienvenidos al podcast Vagos sin sueño. Hoy tenemos a un invitadaso. Ya les dije a los chicos que yo amo la magia y por ende amo a este mago. Hoy tenemos al mago Corei, experto en asombro. Bienvenido, mago. ¡Yeah! Gracias, gracias por invitarme amigos. ¡Salud! Salud, bonito. Salud, salud, salud. No hay unos auspicios, pero... Cafecito es por si acá, ¿eh? Se da pan en los auspicios. Cafecito con ron. Claro. Corei, yo entré hace un par de días a tu cuenta de Instagram y estabas haciendo unas transmisiones con otros magos. Esto lo sueles hacer muy seguido ahora en cuarentena, ¿no? Ahora en pandemia. Eso lo hice ni bien comenzó la cuarentena. Ni bien comenzó. Esto es porque yo me fui a hacer... Yo me fui a chambear cuatro días a provincia, a hacer asesorías, a hacer unas shows allá. Cuatro días y me tuve que quedar dos meses y medio. Entonces fui con mi maleta con ropa y mis trucos y me vieras lavando cada dos días, ¿no? Lavando mi ropa. Porque cerraron y paralizaron el país pues entero. Yo me quedé en Trujillo. Y el productor amigo mío que me llevó me dijo, hermano, puedes quedarte en mi casa sin problemas. Quédate en mi casa, en mi departamento. Yo me voy a hacer cuarentena con mi novia, me dijo. Tenía el departamento para mí solo y él se fue a hacer cuarentena con su novia, ¿no? Que ahora, ahora está embarazada. ¡Uy, qué casualidad! Efectos de la cuarentena. O sea que soy el tío, sí. Por mi culpa fue hermano. Y regresé así con magia también. Me ha salvado varias veces la magia. Ahora, en este caso, subo historias, ¿no? De que estoy acá en Trujillo, bla, bla, bla. Y me escribe un señor que yo le había hecho un show a su papá. Me dice, ¿qué haces acá, mago? ¿Todavía no te vas? Tú has venido hace como dos meses. Le dije, sí, pasa que pasó esto, esto, esto. Pero tranquilo, me dice, yo soy coronel de la policía. ¡Chuta! Mañana mismo mando a hacer cualquier huevada a Lima y tú vas ahí. ¿En serio? Ah, ¿te mandó? Sí. Entonces me dijo, y me llama a los cinco minutos, me llama y me dice, ya, a las cinco de la mañana tienes que estar en la comisaría. Fui a la comisaría a las cinco de la mañana, con miedo, ¿no? Con mi maleta. Y me dicen, tú eres el sobrino mago. Y yo, sí. ¿Qué les habrá dicho, no? Sí, soy yo. Ya, este, vamos. Y me agarran la maleta y me atienden como si fuera el sobrino del coronel. Miércoles. Y me fui de copiloto, ¿no? Y no puedes descansar. Y no descansé nada, hermano. Estaba conmigo. Por si acaso, hermano. ¿Cómo haces magia en Zoom? Eso es lo que me parece loco. Porque normalmente la gente se acostumbra a ver magia en persona o en tele, pero en Zoom. Bueno, yo creo que la gente conoce muy poco de la magia. O sea, desde que la llaman así, ¿no? O sea, yo prefiero llamarle, no sé, actos, trucos, todo, ¿no? Pero magia yo no hago, hermano. Magia es algo que... ¿Usted es ilusión? Lo que yo hago es ilusionismo, ¿no? ¿Ilusionismo? Sí. La magia es una consecuencia de un acto de ilusionismo. La magia es un pensamiento que reacciona una persona ante algo que no conoce, no sabe, ¿no? Por eso mismo, pues, asumimos que el dios fue el sol, que si hacías un tótem de animales, estos iban a darte, pues, beneficios en el año, ¿no? Que si restabas en cierta forma te iba a llover, ¿no? Eso es pensamiento mágico. La gente piensa así, no, cuando suena algo en tu casa y no hay nadie y suena algo... Oye, justo sonaba, ¿cómo hiciste, no? ¿Escuchas? Tú dices, ¿qué fue, no? Dices, un fantasma algo, ¿no? Y también activa el pensamiento mágico. Pásalo con mi vecino y... Claro, claro. Igual que tú, qué pendejo. Chao, chao. Sí, cierra, no me va, señor. Mira. Aquí tengo cartas del póker. Espadas, tréboles, corazones, diamantes. Se habla muy poco, se menciona muy poco sobre esta capacidad que tenemos de poder conectarnos por estas redes. Dicen, no, no es posible porque es aparentemente conexión, pero solamente te veo y no te veo en realidad. Veo una imagen de ti y no te escucho en realidad, escucho un audio de ti, lo que estás diciendo, o sea, no está real. Entonces la conexión no es posible y qué tal si demuestra lo contrario. Hermano. Tú, de los lentes sexys. Alon. Acá tengo una, acá tengo una, una carta. Antes, tú dime. Honestamente, tú y yo no hemos hablado de esto antes. No, no, para nada. Ya, entonces, ¿sabes qué carta tengo aquí? ¿Sí o no? Honestamente. No, no, ni idea. O sea, ¿qué número? No, nada. Ni número, ni palo. No, pero en serio, no. Voy a preguntar de nuevo. La respuesta es, ¿sabes qué carta tengo aquí? ¿Sí o no? No, no, no sé qué carta es. No. Pensé que pendejo. Ajustaron un poco, ajustaron. Sí. Dije que saldrá y dije, puta madre. Escúchame, este, con respecto a esto. Siempre suponemos. Sí, con respecto a lo que mencionabas, esto de la ilusión y todo eso, justo hace poco yo veía un documental del dilema de las redes sociales. Es buenísimo. Sí, está bravazo. Y que comentaban un poco acerca de que la masa se parece un poco a lo que hacen los creativos o las personas que manejan las redes, ¿no? Porque van un poco al subconsciente, a esa parte del cerebro que no hacemos funcionar muy seguido. Sí, no es tan estricto. En verdad, lo que hacen es atacar nuestra percepción, ¿no? Nuestra percepción viene de nuestros cinco sentidos y un sexto que es el sentido común que los asocia. ¿A qué voy? ¿A qué voy? Por ejemplo, si te sirven un... Tú pides un café, ¿no? Dices, hola, ¿qué tal? 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 Viste una carta, viste que vas a pedir café, la señora te hizo un café, sí, y tú lo volviste a escuchar, la tía trae su café y tú ves el café que llega, ¿no? Huele ese café. ¡Qué delicioso! Entonces tus sentidos están funcionando en base a una realidad que se está creando que es la experiencia del café. Luego viene el tacto, ¿no? Porque tocas el café y está caliente, ¿no? Está caliente. Tocas esto, hueles, lo ves, están funcionando todos, lo escuchas, ¿no? Escuchas, no sé qué escuchas, escuchas el sonido en la licuadora que está tostando el café. Tu nombre, tu nombre de Starbucks, ¿no? A ver, Corel, tu café. Corel, su café, de las fantasas, ya. Entonces llega el momento, nuestro sentido común se encarga de enlazar todas y dice, sí, estamos de acuerdo, esto es un café, ¿no? Claro. O si hubiera alguien administrando ahí, ¿no? Entonces cuando lo tomas, el sentido del gusto dice, no. No es café. Esto es Gatorade. Esto es Gatorade frío. Entonces el sentido común dice, ¿qué, qué? Esto no puede ser. Esto no está en mi base de datos. Help, ayuda, ayuda. Y estás asombrado. Eso es asombro. Cuando una experiencia nueva llega a ti, ¿no? Esta experiencia nueva hace que tú puedas, que tu mente funcione más y te hace preguntas, ¿no? Pero si no es café, ¿cómo? ¿Qué cosa es? ¿Y por qué sabe Gatorade? Pero si he pedido café, entonces son miles de preguntas y ese es un estado que el cerebro adora. Es lo que nos hace vivir más, pues. Platón dice, no hay, este, no hay, perdón, el asombro es el principal desencadenante de la filosofía. O sea, no podemos razonar sin antes sentir asombro a algo, por algo, sin que antes nos asombre algo. ¿Me escuchan? Correí, correí. Le he quitado el sentido del oído, mira. Ahora se lo devuelvo. ¿Ahora escuchás? Creo que sí, me quitaron el internet ustedes a mí. Entonces, lo que pasaba en esto del dilema de las redes sociales, explicaban que lo que hacen es atacar tu percepción para darte sobreestimulación. O sea, lo que hacían era estimularte y cuando se te va la concentración, te vuelven a estimular y tú sigues atento. Luego, cuando se te cansa la concentración, te concentran más con otra cosa y es un poco thriller eso, ¿no? Que te controlen de esa manera, ¿no? O sea, si bien es cierto, lo que hace el ilusionista es crear ilusiones, o sea, diseñar toda una ilusión para que lo puedas percibir como algo imposible, ¿no? Pero para eso están usando las mismas herramientas y con nosotros, pues, ¿no? Como el TikTok, ¿no? Que te engancha, pero sin parar dos horas viendo videos, de videos, de videos. Claro, y si bien es cierto, decimos, pero estas cosas, ¿qué hago viendo estas cosas? Pero, sin embargo, el TikTok lo que mide es cuántos segundos te quedas viendo ese video. Claro, la retención. No los likes, no están contabilizando cuántos segundos te quedas en ese y si lo repites dos, tres veces. Entonces, te sugieren uno parecido. Entonces, ¿qué hago viendo esto? En verdad sí te gusta. O sea, en verdad te gusta mucho lo que estás viendo, pero por eso te quedas dos horas. También para que te quedes dos horas eres bravo, hermano. No duermo. Se pega, se pega. Claro. Ya fue. No digan que no, no digan que no ustedes tampoco. Sí, bonito. Yo quería saber, con todo esto del ilusionismo y del asombro que nos acabas de hablar, más o menos a qué edad o en qué momento de tu vida te entró, o sea, el bichito de querer no solamente presenciarlo, sino hacerlo. Porque, o sea, o algo te debe haber marcado que tú dijiste, pucha, esto es para mí al final. Sí, hay varias historias antes, pero hay una en el cole. Afuera del cole había un tío que vendía cajita de fósforos. No hay cajita de fósforos. La ponía en su mano, en su palma, así. Y yo miraba. Y la cajita empieza a avanzar. Empieza a avanzar. Y yo, no. Después que empieza a avanzar, la cajita de fósforo se abre, ¿no? Empieza a abrir, las palmas en su mano. Y yo, guau. Y después los palitos salen volando, ¿no? Rebeté. ¿Cuánto está, señor? Cinco soles. Era demasiado dinero para mí. Gracias. Entonces tuve que ahorrar mis polipapas. Mis canchitas con ají. Le dije adiós. Una semana sin hamburguesas. Claro. Y, no, el polipapa era algo que vendían en el cole. Era un pedazo de pollo. Con dos papas, pues, ¿no? Dos papas largas. Era todo. Ah, mira. Pero le ponías más cremas, como decía, para caldo. Este. Entonces le dije adiós a esa sobre unos días. Y estaba yo esos días viendo la cajita una y otra vez. Entonces miraba, haciendo de diferentes ámbitos. Me paraba de otros lados. Me obsesioné un poco con él. Quería ver el truco. Hasta que lo vi. Vi cómo era. Vi cómo era. Antes de comprarlo. Lo primero que dije. Sí, la mayoría de estos son simples. Y entonces lo vi y dije. Ya sé, ya. Entonces no compré el coso. Me lo hice yo. No era necesario comprar. Era un hilario que había en la caja abajo. Y este hilo estaba conectado a su pantalón. Entonces, imagínense, pues, ¿no? Un hilo conectado de aquí al pantalón. Si yo jalo esto, esto se levanta. Claro. Se levanta. Entonces el tío no solo se lo levantaba, sino le daba una vuelta. Entonces al jalar, esta cosa daba vueltas. O si no lo girabas. O sea, es todo lo que preseteabas. Al jalar, se hacías, ¿no? Claro. Era locazo. Pero tenía un ángulo y unos cuidados que yo ni idea. Solamente decía. Ah, el secreto es el hilo. Eso es todo. Pues ya la voy a hacer. Y así lo hice, pues. Me hice mi hilo. Con mi cosito este. Y a probar, ¿ves? A probar. Al espejo, así, ¿no? A mi hermano mayor. Me acuerdo que le dije. Mira, mira, mira esta vaina, ¿no? O sea, se abre. Y el hermano mirando. Pero se ve el hilo. Claro. Ese te la baja, ¿no? Se baja la confianza un rato. Pero ahí estás afanadas. Estoy afanadas. Entonces busco otra cosa más, ¿no? Porque el fin creo que no era hacer esta cosa. El fin era generar esa reacción que yo sentí. Claro. Entonces quería que alguien reaccione así. Que tampoco sabía qué cosa era. Luego entendí que era asombro, ¿no? Claro, pues. Ah, interesante. 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 Y ahí dije, para la pregunta de él, ahí dije, ah, aquí es. Esta vaina me encanta, me fascina. Antes de buscar más trucos por internet. No había YouTube, no había nada de eso. Había Ares, había Emile. Claro. Unas páginas, unos programas para descargar cosas, ¿no? Por ahí salía su pornazo también. Claro, Ares es conocido. Taquetilina de virus. Y andaba de virus, sí, sí, sí. Todos los troyanos ahí. Buscabas música y salía porno, ¿no? Buscabas archivos, salía porno. Buscabas libros, salía porno. Yo me bajaba un video en Linkin Park. Linkin Park. No era Linkin Park. Era Sandra Park. Pero el Ares existe, creo, todavía, ¿no? O ya no. Debe existir. No sé, no sé. Corey, ¿y en qué momento ya te metiste de lleno? O sea, al hecho de ser profesional, llevar algunas clases, estudios, profesor. Sí, ya hacía algunos trucos. Conocí a algunos magos, amigos, ya. Entonces, uno de estos, un día me dice, este... Me dice, oye, tú, este... ¿Cuántos trucos sabes? Tres, cuatro. ¿Nada más? Y no. Pero cada uno de estos lo puedo versionar. ¿Puedes qué? Lo puedo versionar. O sea, que tengo una versión distinta de cada truco. Ah, ya. Ya. Hay una chambita, me dice. Entonces, había una chamba para... Era un... Era en el coliseo. No me acuerdo qué coliseo era. Pero era un campeonato que organizaba Red Bull. Ah, era para freestylear la pelota, ¿no? Bueno. Dominar, ser dominadas. Freestyle. Entonces, yo tenía que estar entre la gente, entre el público, ¿no? Haciendo magia de cerca, ¿no? Close up, ¿no? Con cartas interactuar. Algo que ya no se puede hacer ahora. No. Ese por la magia. Claro. Entonces, me dijo, ¿cuánto es? Yo, no tengo idea. Y me dio 100 dólares por una hora. Yo tenía 18 años. Está bien, güey. Yo dije, ah, acá es. Es mi futuro. Acá es. Yo decía, un psicólogo está cobrando 50 soles, la consulta. Y en una hora se hará 100 lucas, ¿no? Y eso, si es que viene otro. Entonces, dije, ya. Si vendo magia, ¿no? Puedo hacer un dinero. Ah, Socorro, eres millonario. Cinco cosas a la hora. No, mano. Era otra realidad. Pero esa fue la que me empujó, ¿no? Esa fue la que me empujó. Claro. Luego te enteras, luego ya más adelante te enteras que... La realidad. No está apoyada por el gobierno. Claro, claro. Yo recuerdo la primera vez que escuché de ti o leí sobre ti fue aquí. El diario de un mago de Jesús Alzamora. Mi hermano Jesús. Yavé. El mago Yavé. El mago Yavé. Cuéntanos un poco esta relación con Jesús Alzamora y el club de los magos. Será, pues, que más de 10 años también. Este, ¿se acuerdan que les dije que me fui a hacer un show para Red Bull y eso, ¿no? Nos había contratado, me había contratado al mago Plum, un amigo. Ah, pues, un gran mago. Sí, claro. Este, él ya estaba haciendo, él ya estaba haciendo negocio con esto de la magia. Este, y yo era un cachorro, pues, yo recién salía. Como les dije, tenía cuatro trucos versionados. Y Yavé era otro más de esa pandilla, ¿no? Entonces, nos hicimos pandilla a buen tiempo. Los tres y unos chicos más. Este, y ahí conocías Jesús. Entonces, Jesús, este, era, éramos muy diferentes, ¿no? Pero, sin embargo, había una química brava ahí. Entonces, era mi partner también. Nos fuimos a hacer, este, nuestras tarjetas. Me acuerdo de presentación con dibujos. Él tenía las suyas. Muy divertido. Nos íbamos a hacer shows para niños. Nos mirábamos con miradas cómplices varias veces porque había cosas que no entendíamos, ¿no? De un niño, agarra al otro niño y le quita la paleta, estas, estas paletas que son redondas. Tiene un palito y se lame. Las clásicas. Le quita la paleta. Las lame la paleta. El niño se molesta porque le quitaron la paleta. Y él hace así. Se lo revienta en la cabeza. ¡Pum! Y el niño se va llorando, ¿no? Y le queda un pedazo de paleta al chico y se lo sigue comiendo. Eso, eso no es normal. Es un asesino que te mata y se va lamiendo el cuchillo. ¡Feliz! Sí, muy thriller. Entonces nos mirábamos esas cosas y decíamos, ah, la tenemos que ser más profesionales o vamos a hacer esto todo el tiempo. Y nos fuimos de los infantiles, ¿no? Los infantiles, hacer shows para niños es toda una vaina. Toda una vaina. Yo prefiero adultos. Teatro o esas cosas. ¿Por qué? ¿Los niños te preguntan también mucho? ¿O te buscan? No, no. Son encantadores. Pero ellos no son responsables de su conducta, ¿no? Aún no. Ah, claro. Claro. Te pueden ir sacando algo y te jalan el gorro. Me ha pasado. Yo era cachorro. Yo era cachorro, tenía que 21 y estaba haciendo shows para niños. Entonces mi experiencia era poca. Me contratan de un colegio pituquísimo en Roosevelt, ¿no? Ah, sí. Yo no sabía que había una fama con esos niños. Y sí, había una fama de que son un poco autoritarios, que no respetan mucho, que están muy inquietos, ¿no? Yo no sabía eso. Entonces, nos dicen que no tienen una miss en el salón. Tienen cuatro misses por salón. A su madre. Cinco. Y dos asistentes. Dos asistentes y un VIP. A su madre. A su madre. Atrás dice bones, ¿no? Bones. Staff, dicen cada profesor acá. Staff, staff, ¿no? Están así parados. Solidista. Y fui y me llamaron, ¿no? Fui a un lugar grande, a una casa grande. Yo llego con mi asistente, mi amigo, el Cholito Vila. Íbamos y armamos las cosas y tal. Los niños ahí, pues no, pero estaban en un desordenadero fuego. Yo decía, ¿dónde están las mamás? ¿Dónde están los papás? Y no habían. Estaban todos en un lounge aparte. ¿No? Con su... Entonces, nos dejaron a los niños solos con las nanas. ¡Nos vemos! Ana le dio atención, muy inexperto yo, y todos los niños estaban ahí celebrando conmigo, bien, dije, bien, comenzamos el espectáculo, tomen asiento, y sacó un animal, un peluche, que está hecho de piel, de una imitación de piel animal, y que lo animo, o sea, le doy movilidad para que parezca real, se lo saca el animalito, entonces los niños siempre se fascinan con eso, ellos no, les dejaba, ellos no. Yo estaba así, mira qué lindo, nadie le paraba bola, entonces de repente, de mis manos, tenía la cola larga, de repente de mis manos, ¡guau!, desaparece, ya no lo tenía, un niño había jalado la cola con todo, ¡guau!, y ya no estaba, y lo veo, y esto es increíble, el chivolo estaba, estaba haciendo como que se, se lo estaba cogiendo al animalito. Como un perrito, y hacía así, y el chico se encolgaba así, y hacía así, y me miraba y decían, ¡uh!, y yo, ¿qué hablas?, ¿qué hablas?, ¿qué les digo?, ¿qué hago?, y me miraba así, y miraba así, ¡uh!, 7 años, 6 años, ¿será?, ¿no?, ¿qué le digo?, locura, tío, y me quedé así, ¿no?, entonces le digo al chulito de Vila, mi brother, le digo, tráelo, porfa, y Vila terminó así, ¿Cómo se lo quito, no? Claro, ¿cómo voy? Pero que acabe primero Que acabe Que acabe el acto de magia Claro Y fue a traerlo Y el niño se fue corriendo Con el animalito por todo Por la piscina Y todos los niños Era el festival para ellos Esta escena Me fue por Zoom Yo fui correteando el asistente Yo seguía, entonces hice el truco de las pelotas Y por ahí que me tiran una pelota Una pelota de serpentina Y yo, Magil En vez de ignorar Lo que hice fue agarrarla La agarré y la desaparecí Yo dije, con eso los cautivo Pero no, no, no Hicieron más municiones Ya, vamos a hacer más Hay que desaparezcan mil Claro, si ha desaparecido esa, que desaparezcan todas Y esa es una experiencia con los niños ¿No? Es en el colegio rusco Entonces después de esto Llamaba Y me decían que querían un show para niños Entonces les preguntaba ¿Y de qué colegios son? Por si acaso Claro, decían Ah, somos del de tal colegio Buscaba en mi lista Ah, ya, todo bien Todo bien Sí, sí Tengo disponible Pero es que en verdad Era una experiencia tensa, ¿no? En ese show Me contrataron por una hora Y duré 15 minutos Ah, su tío Y me fui Yo dije, ya, ya perdí Ya perdí Entonces me voy a la tía Y le digo Señora Me tengo que retirar Ya Hemos terminado los recursos Porque han estado súper quietos Y me dice Ah, no te preocupes No te preocupes Ya Así son Y me pagó Y me fui ¿Te pagó la hora O los 15 minutos? Todo No, todo Ya le pagó Pues ya Claro, había cumplido el servicio Era como que la tía dijo Ah, siempre pasa, ¿no? Qué bueno que estés Qué bueno que estés vivo Es sencillo Es sencillo, hombre Qué loco, tío ¿No te ha pasado nada? Me dice No, no, estoy bien Ah, qué bueno Qué bueno Toma, aquí tienes Como si supieran, ¿no? Que sus hijos son así Sí Ahora hemos llegado Al momento De la verdad Pam, pam, pam Rodola de tambores Tenemos una sección Que se llama El ojo que pregunta Que tiene 99 preguntas Totalmente de random Entonces tienes que elegir Un número Ya Elige un número Para hacerte la magia Vamos a elegir Este y este Los que juntan La suma de estos O sea, a ver Acá hay 10 7 17 A ver, la pregunta Número 17 Dice La pregunta 17 Es muy simple Y divertida Dime ¿Cuál ha sido El peor apodo Que te han puesto El peor El peor apodo Es el peor Porque Porque es especial Pero me han puesto varios Ahorita les digo Ya Primero que Me han puesto Perro chino Un clásico Un clásico Un clásico Más con esta melena Ay, así Bueno Perro peruano Perro peruano Perro peruano, ¿no? Me han puesto Mandrilo Me han dicho Este El ¿Cómo se llama este? De la gran sangre El killer El killer Quique Suero Me han dicho Perro chino ¿Qué más me han dicho? Ah, gato esfinge También Esfinge Pero tienes buena correa, ¿no? Ninguno te ha molestado No, para nada Buenísima correa Entonces hay una Hay una chapa Que me pusieron Toda la secundaria Y hasta pasar la secundaria Hasta ahora Algunos amigos Me ven y me dicen así Me dicen Bomberito 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 ¿Por qué? O sea, qué miedo Sí, marcado No, y es thriller Porque Sí, ya estoy sospechando Yo tenía 12 años Y quería ser bombero Pues Cantaba la vaina Y me metía cursos De niños bomberos Y eso Mi mamá me llevaba Ah, no Y Sí, sí, sí Era bacán Era bacán Hasta que un día Una productora Fue al curso Y dijo Vamos a hablar con los chicos A ver a cuál entrevistamos Pensaron a hablar con todos Y yo les caí bien Entonces dijeron Oye, ¿no quieres estar en un programa En el canal 4? Ah, no ¿En serio? ¿Tanto así? Está que bárbaro Sí Porque aparte Destacaba ahí Entre los niños bomberitos Porque yo era el que trepaba las paredes Hacía rampel Y era un afanadaso Y Ya, vamos Este Y Fuimos al programa El programa era De Laura Boston No, su madre Joder No Pero era en esa temporada Ahorita lo buscamos en YouTube A ver Uy, no Niño bombero No está Ya busqué Ya busqué Ya busqué O sea Te aseguraste Ya busqué Ya busqué Pero si preguntas Laura en América La experiencia con eso Fue alucinante Porque estuve todo el día Ahí Desde temprano Desde la una Hasta las Once de la noche Estuve todo el día Porque hicimos varias cosas Hicimos grabaciones Allá en En la Victoria En la bomba En el centro de bomberos Donde está También hicimos Arriba del canal 4 Una escena Donde Laura Boston Se tiraba Una colchoneta Inflada De aire Desde un cuarto piso Y yo me tiré Con ella Mira que Ahora que lo pienso bien Yo pude haberla empujado Para otro lado ¿No? Un poquito más allá Aprovechase la oportunidad ¿Por qué no lo pensé antes? Pero bueno Así son las cosas Entonces Hago todo esto Luego la entrevista En el set En el estudio Estoy en el estudio Disfrazado de bomberos Y me dijeron Lo que tenían que decir Y yo era muy chiquillo Entonces Yo No me importaba mucho Decía Pero si esto no es verdad No me importaba Me decían Que diga Que yo siempre Quise ser bombero Que mi sueño Era ser bombero Y que Y que no puedo Porque tengo que estudiar Y trabajar ¿Qué? Muy extraño Y mi mamá estaba contenta Porque estaba en la tele Además Entonces De repente No sé cómo Habla la tía Y me decía Acá tenemos un niño Vamos a ver el video Y ella me agarraba así El hombro ¿No? Me decía Como que Tranquilo ¿No? Y yo no sé por qué Aún no lo sé Empecé a llorar Por eso Que rojo Hay que buscar en internet Este video Yo sentía Yo sentía Que hay algo Que estaba pasando mal Acá Pero yo No sé por qué Creo que es exactamente Lo que yo sé hacer ahora ¿No? Generar ilusionismo O sea Manipular La situación Hasta el momento Que yo Considere Y eras parte De esa manipulación Era parte De esto ¿No? Y me regaló Y en ese momento De la quebrada Me empiezan a regalar cosas Me regalaron Un Una cocina surge No, no, no Un certificado Un certificado De Iger No Un curso de Iger No, no Era Antes que Iger Todavía ¿Cómo se llama esto? Dice Era No, no No, Master Data Era el instituto Pero era Un diseño gráfico ¿Ya? Era para aprender Corel No había el 2 No había el 2 Eso Me regalaron No sé qué más Y Y Los bomberos Vinieron Vino mi comandante ¿No? Ahora tenemos Una plaquita Para que sea el bombero A su madre Y yo No entendía nada Esa cosa Está pasando Solo lloraba Gracias Gracias Están siendo feliz Un tía muy agradecido Después vino Ada Shura Hizo su concierto Y yo estaba bailando Ahí Salía en el video Grabando ¿No? ¿Qué tal momento? Un momento feliz Sí, pero lo peor Vino después Yo nunca supe La repercusión Que iba a tener En mi secundaria En todo eso No En toda la secundaria Yo era el bombero Habla bomberito Habla bomberito ¿Dónde está tu manguera? Bomberito Apágame el fuego Yo El niño bombero Pero en el programa Me sentí mucho alivio Porque Lo pasaron como repetidas veces Unas 3, 4 Qué roche, tío Ojalá que lo encontremos No, ya busqué Ya busqué He hecho una He hecho una búsqueda Exhaustiva Cori, Cori Elige Otro número Manito Para el ojo Que pregunta A ver ¿89 hay? Para responder La 89 Deberás tener Muchísima imaginación Así que Si fueras Estrella De lucha libre ¿Cuál sería Tu apodo? Sería El gato mojado ¿Por qué? ¿Por qué, Manu? Tío, si tiene la pinta Me fascinan Los gatos Está mojado Bombero El último que hice Lo hice ¿Tú lo haces? Cartón Sí Sí Escúchame, pero Cuando dijiste gato Escuché un gato maullar De verdad ¿Tienes gato? No He tenido muchos gatos Ahorita tengo un perrito Te juro que escuché un gato maullar Qué lobo, tío Muestra eso, Corey Me cagaste Esa parte No conocíamos ¿De qué está hecho? Ese es cartón Me bajo unos Unos archivos De arquitectura Y lo empiezo a armar Mano Oye, qué loco Hermoso ¿Como un hobby O es un negocio aparte? Sí No, no Es como un hobby He hecho varias figuras ¿Te gustan los gatitos? Oye, qué chévere Sí, sí Bastante Los tengo tatuados en la piel también ¿Y por qué el gato mojado? El gato mojado Me dijeron Cada vez que voy a la piscina Y salgo Me parece un gato mojado He visto que el gato mojado Tiene una cara de triste Infeliz Completo Chupado 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 Haciendo las huevas ¿No? Si yo fuera un luchador Creo que Estaría al nivel De un gato mojado Realmente Ya esto queda Para los hashtags De la presentación del video Creo que hasta allá Tenemos El episodio Ya Es el clickbait Corei estudiando Corel 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 estudiando Corel El clickbait puede ser Este bomberito En el colegio Roosevelt Va a ser el El episodio Y etiquetamos Al colegio Roosevelt Todavía lo voy a etiquetar Con arroba He tenido pesadillas Donde estoy con Bailando Con Ada Shura Y Laura Bozo En el público Están los niños De Roosevelt De Roosevelt Con papeles ¿No? Con papeles Esperando A tirar Con Laura Bozo Detrás ahí Claro Y el niño Con el conejo así Ay que buena Esa Manu A ver Elige un número Corel Otra vez 54 Sé que la respuesta La tienes a la mano Y no será difícil De responder Pregunta 54 ¿A qué persona Admiras? Vale Si aún vive O no Aquí yo admiro Muchas personas Por diferentes aspectos De hecho una frase Que tengo muy marcada Es Aprende Solo de quien admiras ¿No? Claro Y He admirado Muchas personas Por algunas cosas Específicas Puedo mencionar Algunos Por ejemplo Por ejemplo David Copperfield Es un tío Súper Admirable O sea Él es el mejor Ilusionista En la historia Del ilusionismo Por completo O sea Ha habido varios Líderes Y precursores Del movimiento Pero Él es el que más Lejos ha llegado Todos ¿No? Con registros Únicos Mundiales Como Desaparecer La estatua De la libertad Generar la ilusión De esta O generar la ilusión De atravesar La muralla china ¿No? O desaparecer La luna O Quemarse Quemarse vivo Aparecer un transportador Desaparecer un tren Un vagón de tren O sea Tiene registros únicos Que han hecho Historia Y la gente Lo comenta mucho Como hasta Lo mitifica ¿No? Me ha pasado Que yo me subo Me subí antes A un taxi Y me decían ¿Tú qué haces amigo? Yo soy mago ¿Qué haces? Bueno ¿Esto es mago? Oye Y siempre le dicen lo mismo ¿No? Oye ¿Has visto ese mago De la tele? ¿Cuál señor? ¿Cuál señor? ¿Con perfil? ¿El más conocido? Ese No Ni siquiera sabe Ese peri que vuela Así que Ay Así lo viste señor Y ahí viene Y no sé Como que Queda acá Y los tienen que soltar ¿No? Y te dicen ¿Y todo eso es verdad? ¿O...? Sí Te voy a preguntar eso O por otro Solo es cuestión de esperar Y lo dicen Todos Entonces Después de eso Entendí que Me preguntaba cosas ¿No? Como ¿Tú qué haces? Y yo Ah, soy cantante No preguntaba niña Te cambias de profesión Cada vez te pudes al carro Ya no preguntan nada Cuando Es algo Es algo Cotidiano ¿No? ¿Qué haces? Soy administrador Soy administrador Ah, ya Está bien joven Profesional Escucha Ahora que mencionas A David Copperfish No sé por qué Pero O sea Si hablan de magos de la tele Siempre recuerdo a uno En especial Que creo que fue No sé Famoso Chris Angel Que caminó sobre el agua Sí Sí, muy bueno Chris Angel también No lo respeto mucho Pero Ha hecho un gran 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 trabajo Gran Gran trabajo Porque él tenía Él fue contratado Por el Circo del Sol ¿No? El Circo del Sol Hicieron Hicieron un espectáculo Se llamaba Mind Freak Claro El espectáculo Era de Danza A ilusionismo Y Al Alto nivel Conceptual ¿No? Como el Circo del Sol Siempre está acostumbrado a hacer Pero Era este espectáculo Era en Las Vegas Y para llenar Un espectáculo De este tipo Necesitas una amplia Campaña de publicidad Claro La campaña de publicidad Era la siguiente Hay que hacer unos videos De ese señor Haciendo magia Fuera en Las Vegas Ya Ya vamos a grabar Empezaron a grabar Y los proyectos Fue Fue Enriqueciéndose Y había más propuestas Entonces lo compra Un canal de cable A&E A&E Compra el Formato Y dice Ya vamos a hacerlo Entonces Él empieza A tener Una audiencia Global Entonces Cada uno Que está de viaje Porque Las Vegas Es súper turístico Tienen el paquete Ven Conoce a Chris Angel De su espectáculo En vivo Entonces Todo esto que nosotros Hemos visto en tele Sobre Chris Angel Es una campaña Para llenar su teatro Ese era el negocio De él Llenar el teatro Entonces nosotros veíamos O sea Él no necesitaba Gente real Era necesario Él lo que necesitaba Era que tú lo veas Hacer Ser el mago Él era el mago El momento Y tiene mucho sentido A diferencia de David Blaine Ese sí Lo respeto mucho Lo admiro Admiro mucho Lo que hace Claro David Blaine Es alguien que Este Él lo que hace No son trucos de magia Bueno también Lo que hace son Hazañas Él logra hazañas Y ha trascendido En eso Se ha puesto Se ha congelado Por días Se ha encerrado Hasta una cuarentena Más brava Que nosotros Ha estado parado Encima de un poste Por días También parado Sin dormir Sin cagar Es una cosa Increíble Sin cagar Claro No lo hacía Bueno Y ha estado Bajo el agua También Tiene un récord Con una técnica De anfibia Que se llama La apnea Y ha estado Sumergido en el agua Entonces Es admirable Lo que él hace Porque es un trabajo Muy propio Y está trascendiendo Ahora Lo último que hizo Este año Ha sido Cogerse de globos De helio Gigantescos Y que se lo llevaron Se lo llevaron Se lo llevaron Se lo llevaron Hasta pasar Hasta llegar al límite Humano Más alto Hasta que miedo Por dios Ala no Si Y luego Se reventan los globos Y él cae Cae Y activa el paracaídas Pero esto no es magia Esto no es magia Esto es Una hazaña Asombrosa Claro Oye es como lo que hacía Houdini Cosas así ya Claro Houdini no es Mago Exactamente Él comenzó Su carrera Como mago Pero luego Empezó A entender Que El éxito Para llenar Sus teatros Estaba En las hazañas Que él hacía En la calle Porque Si bien es cierto Él competía Con cine Con Charles Chaplin Que estaba muy de moda La gente empezó A dejar de ir Al teatro Empezaba a ir A los cines O ya no iban Y él dice una frase Si la gente De las calles No va a ir al teatro Entonces voy a llevar El teatro A las calles Y por primera vez Hizo Un escape De chaleco de fuerza Afuera del teatro Kodak Donde él Se presentaba Entonces eso fue Una noticia Noticia Fuerte noticia ¿No? Entonces dijo Ah por acá es Voy a seguir ahí Y no paró De arriesgar su vida Cada vez más Y usaba algunos trucos De ilusionismo Para generar Estas mismas experiencias De que él estaba sobreviviendo Y acá en el póster Por ejemplo Tengo un póster de Houdini No dice El mago Houdini En ningún lugar Dice Europe's Eclipsing Sensation La eclipsante sensación europea Houdini Dice The world's handcuffed king Of prison breakers El rey de las De los escapes de prisión Y de las esposas ¿No? Claro Es más o menos Lo que hace Blaine ¿No? Que es sobrevivir Ponerse al límite Y la gente Lo quea con eso ¿No? Es asombroso Mágico no Para nada Pero se confunden Y tú Con respecto A estos Actos asombrosos ¿Has en algún momento Arriesgado tu vida? Sí La arriesgo Completamente Desde que te dedicas Al arte Ya lo estás haciendo Bueno Bueno Sí Yo hago Hay una disciplina Que me gusta mucho Que es hacer De fakir Me encanta ¿De fakir? Fakir Los fakires son Estas personas Que lo que hacen es Divulgar que Todas nuestras emociones Provienen de la mente Y somos fabricantes Creadores Y pilotos Por ende Se la pasan Demostrando Que eliminan El hambre Que no sienten Hambre Que no sienten Frío Que no sienten Dolor Y cosas como esas Se la pasan Demostrándonos En la India Hay tíos Que se entierran Hasta la cabeza Para estar en estado De concentración Y se quedan días Sin comer Sin nada Hay otros Que se echan En cama de clavos Para soportar el dolor Hay otros Que comen vidrio Que son los más Los que más Lo han hecho Me encanta Se traspasan cosas Por los cachetes Por los brazos Para asociar Que todo está en la mente Yo tuve la suerte De conocer A faquires peruanos Los lanzantes de tijera Son faquires Exacto Y conocerlos Fue alucinante El intercambio cultural Era fuerte Entonces empecé a hacer Yo hacía un truco De Harry Houdini Que era Que te comes Cierta cantidad De agujas Ya Ahí he llegado Hasta hacerlo Con 40 Con esa cierta cantidad De agujas Tomas un poco De agua Las acomodas bien Por acá Y un trozo de hilo De cualquier color Que elijan ellos Y lo comías Y el acto estaba En sacar el hilo Con cada aguja Enhebrada Dentro de este hilo A 40 Entonces El lugar en donde fui Me presenté Había pues Dos lanzantes de tijera Que estaban ahí ¿No? Que habían visto Eso que yo hice Se quedaron un poco Como Claro Este ¿Qué pueblo es? ¿No? ¿Qué magia negra? Este bailarín ¿De dónde es? Mira Entonces Me llaman Por medio De un amigo Y me dicen Oye ¿Tú puedes Contactarnos Con el mago este? Dice Sí Te paso su fondo Me llamaron Me dijeron Que querían aprender De mí Eso ¿No? Me lo dijeron Con tanto protocolo Y dije Qué raro Estos tíos ¿No? Es que Y me imagino Que así entre ellos Sucede ¿No? Sus secretos Se van pasando Así Este Le dije que ya Que podían venir Mañana temprano Y Llegaron a mi hija Todas las Cinco y media De la mañana Vas Sí Yo sé Ahora estoy Estoy en coma Medianoche Sí Y Nos juntamos Y hicimos Nos hicimos Brothers Hicimos un intercambio Cultural Conocí un señor Con su hijo ¿No? Raúl Y los dos Hacían esto Por años ¿No? Su abuelo También lo hacía Me enseñaron Algunas cosas Yo les enseñé Otras Y de ahí No se ha perdido El contacto Qué hermoso Sí Y Y de ahí Con lo que aprendí Me amplió El panorama Y me puse A hacer otras cosas Por otros lados Muy bacán Muy bacán Muy bacán Que les muestro algo Dicen Sí Se logra Me dejó callado Tío Esa parte No conocíamos Qué paja Qué paja Ese intercambio Como tú dices Qué rico Porque O sea No fue Como buscando Una retribución Económica O algo Como que Con intención No fue Todo cultural Y No sé Rico el conocimiento Imagínate Claro Ellos entendieron El ilusionismo Y yo había entendido El faquino De qué se trata Sí, sí, sí Espérame un ratito Dale bonito Dale Música de fondo Vamos a ponerla Vamos a ponerla Vamos a ponerla De misterio De misterio La máquina La máquina Yo, yo, yo Soy la máquina Música de fondo Dice Todavía, todavía Nada de música Silencio total Silencio Vamos a ponerla Ustedes Este Han visto Qué paciencia No puedo ni inflar Un globo Con la boca Esperate Hay pari En la terraza Vamos a dejarlo Ahí un rato Para que existire Sí, aprendí a hacer Varias cosas De hecho Eso sí hay Si buscas En internet En facebook Perú Perú freak Vas a ver Vas a ver Un lado mío Que no No está asociado A la magia Este Y estoy con un pata Un amigo mío Antonio Toñito Y hacíamos Espectáculos Freak No, bizarros Completamente Y yo usaba Mis técnicas De fakir Las suyas Y nos íbamos A las discotecas A asustar gente Agarraba el pucho De alguien Me lo fumaba Y lo apagaba De mi lengua Estaba yo pintado Con la cara Y pasaba Donde alguien Agarraba un clavo Tenía unos clavos De 5 pulgadas Que decía Que los revisen Y me revisaba Me lo ponía en la nariz Y pa, pa Me lo martillaba En su cara Y los padres Se quedaban así ¿No? Muy loco Qué locura Eso lo hubieras hecho A los niños El niño fue No, no El niño El rugby Lo martillaba El niño Sí Muy pronto No, pero de ahí ¿Sabes? Pasó mucho tiempo Cerré Cerré ese ciclo Porque pasó mucho tiempo Y Y Y me presenté otra vez Con el rugby Pues, ¿no? Ya era yo Más canchero ¿No? Ya Era más pro Con esas experiencias Hice un show Súper bien Los chicos Entonces más dependió Del yo Creo, ¿no? No les he hecho la culpa Sino quizás No tuve la autoridad Suficiente para ellos No estaba con la confianza Tan arriba Como cuando estás Cachorro recién, ¿no? Claro Te palteas más Al inicio con el público Ahora ya Ya lo puedes manejar Ya pasó el tiempo Tienes como mago Por ahí Ya son más Serán 12, 13 años A su Entonces Pregunta para Ustedes Amigos Míos Magos Sin sueño Ustedes han visto Trucos de magia Claro Sí, claro Ya han visto En películas En persona También han visto En persona Real life Hay trucos Hay una variedad Extensa Y hay como Trucos versionados Como les había dicho ¿No? Este sí lo conocen El de pulgar Que se mueve Y lo coges Y se le va Y vuelve a venir Es un truco clásico Todos han visto eso ¿No? Y sabemos Cómo funciona también ¿No? Este Y las versiones Vienen cuando te lo sacas Lo escupes Otra vez Te lo sacas Te lo guardas En el bolsillo Te lo vuelves a poner Te lo sacas Lo tiras para allá Le da la vuelta al mundo Lo vuelves a agarrar Y lo vuelves a poner Son versiones De lo mismo ¿No? En mi camino He encontrado La versión Que se adapta Más a mí Que es Sacas el dedo Lo tiras En el aire Lo vuelves a poner Y ya está ¿No? Completamente listo Esas son versiones Hay otra versión Que es Order Una jaladita así Y se estira Mi pregunta es Con todo esto Que les he mostrado Amigos ¿Les gustó Todo esto? Sí Estuvo divertido O sea Es como Me emociona un poco Claro Te distrae Te mantiene Mirando el dedo Es estimulante ¿No? Es chévere Estimula la mente De cierta forma Este La pregunta es Ahora ¿Por qué? ¿Por qué nos gusta? Si lo primero que hice Es generar la ilusión De una extirpación O llámale Mutilación De una extremidad Eso no es chévere Eso es cruel ¿No? Pero ¿Por qué nos gusta? ¿Por qué nos fascina La idea de Ah mira Ha partido a una mujer Por la mitad Sí Que la parta Nadie se opone En ese momento No brother ¿Qué estás haciendo? Nadie se opone Todos están disfrutando De cómo destruyen A una mujer En cuatro pedazos ¿No? Sí Las mismas mujeres ¿No? Ay lo van a matar Mira qué chévere ¿No? Le corto la cabeza Y todos celebrando Ese acto ¿No? En el segundo Hice la ilusión Como que me estoy Mordiendo el pulgar Jalándolo Y la longitud De esta Depende de La cantidad de colágeno Que tenga en mi pulgar Eso también es cruel Es como una dislocación Extrema ¿Pero por qué nos gusta Todo eso? Porque somos morbosos Creo ¿Ustedes qué creen? También Mira Puede ser también De que como sabemos De que él es un profesional O sea O el mago es un profesional Pues de hecho Que no están cortando A la señora ¿No? O sea Porque sospechamos ¿No? Yo creo que Porque si hubiera Un brother en la calle Con un serrucho Cortando a una señora Así me asustaría Bueno Pero si sé que he pagado Una entrada Que más o menos Ya sé que estás preparado ¿No? Algo de eso ¿No? ¿Tiene que ver con la adrenalina? No sé Me has dado una clave ¿No? Sería la voz Partir a una mujer A la mitad del show Y dejarla separada Y un lado a un lado Del otro Del lado al otro Y que acabe el show Nunca la repongo O que no digas show ¿No? Que lo hagas ahorita Así Aparezca una chica La jales del pelo Y las serruches Nosotros nos quedamos Y yo Ay que pasó Entonces Como nos gusta el morbo Como nos gusta el morbo He preparado algo Para ustedes ¿No? Con un globito ¿Les gustan chicos Las figuras con globos? Sí Ahí va un acto De Fakir para ustedes Presten atención ¿Ven esta puntita? A ver Te has metido el globo En la A ver Espérate Estoy mirando Estoy mirando Espérate Ah su madre No Esto que están viendo Ahorita Es Asombroso Porque esto no lo vemos así nomás Es una experiencia nueva Después de ver esto El cerebro busca complacencia Y respuestas Y dice Ah Este es un pedacito falso Puedo pensar eso Este es un pedacito falso Entonces Me está dando la ilusión De que está Ha atravesado Mi ser Está rozando Mi masa encefálica Entonces me quiere engañar Con esa ilusión Si eso fuera verdad Yo no podría hacer algo como esto Y sale mojadito Y sale mojadito Y después de ver esto El cerebro está reventando ¿No? Y dice Después de la reventada Vuelve a la complacencia Y dice Ah Esto es Largo y sólido Y acá Hace la coreografía Y me da la ilusión De que Entra y que sale Solo hay que coreografiarme Puedo pensar bien eso Claro ¿Qué? ¿Qué? Entonces estoy creando la ilusión De que me atraviesa Pero si eso fuera verdad No podría yo hacer algo como esto ¿Qué? ¿Qué pendejo eres? Ah No necesitas mascarilla Ya El hisopado Ese es el nuevo hisopado Qué buena Sí Pizarro total Sí Tatió Qué hermoso Me encanta A pesar de poder ver ese color Me encanta A la mierda Tatió Tú sí te quieres No dime Tú sí te quieres Te quieres mucho Oye ¿Y a esto qué opina tu mamá Tu papá Cuando te ven así En serio No Están decepcionadísimos De todas maneras Quería que su hijo Sea bombero Y pasó a Por ahí me ha dicho Alguna vez ¿Y lo de bombero ¿Por qué no lo retomas? ¿Por qué no lo retomas? Como si llegaste al stand-up comedy Y pucha Si sientes que hay alguna relación Entre un arte y la otra Sí, sí Yo definitivamente soy un híbrido En este querer Hacer que la gente se asombre Como les contaba en un principio Descubrí esto en el colegio Sentía que quería Generar Una reacción Que no sabía cómo se llamaba Ahora sé que es asombro Pero quería que La gente sienta eso Entonces en el camino He hecho muchas chambas Yo empecé como clown Pero antes el clown Era el que se ponía el muñeco Lifraz de tigre Y bailaba, ¿no? Animaba a los niños Sonreía en la foto Cuando tenía máscara sonreída Era muy feliz Después con el clown También Me gustaba practicarlo Con gente del circo Espectacular Los trucos llegaron a mí Y entonces empecé a hacer magia Con humor Porque yo de por sí Soy así, ¿no? Me gusta Tengo esta chispa humorística Y eso me hizo Una diferenciación En el común que había Y seguí por ahí Y seguí por ahí Entonces Hacía rutinas de magia Mezcladas con clown Y si las buscan en internet Pueden encontrar Como Bubito Este Buberto Condoriano León Fornido Era mi payaso Y era el mejor Era el presidente De los presidentes De los magos del mundo Y era muy gracioso Este tipo Yo era muy feliz También con eso Entonces Llegué a un momento Donde seguía buscando Hacía varietés Era presentador De circo Hacía muchas cosas Y esta diferenciación Y esta diferenciación De la magia con humor Me abrió muchas puertas Luego Me convoca Clarice Gabancho Hace muchos años Para hacer un show Un show que se llamaba Los Reyes De la Risa ¿No? El cosa era Los Reyes De la Risa Y abajo Y abajo chiquitito No pudieron venir Era muy bueno Y era ella Yo Y Nico Chiesa Un argentino amigo Muy loco Y bueno también Y Fue muy bonito Porque Conocía un montón De comediantes De stand-up comedy ¿No? A un cachorro Hop Mancilla A un cachorro Ricardo Mendoza A un cachorro Giovanni Oviedo Cachorros todos Un cachorro Adrián No Todavía Ni siquiera No existías No existías Nada No estaba ni planeado El muñeco El niño Jala el muñequito Y yo decía Ya he quedado con mis trucos De clown Entonces empecé a ver A versionar Mi personaje Y ahora que tenía Lentes verdes Con mi cresta Igual Un saco largo Enorme Entonces dije Vamos a aprender Y aprendí de ellos Pues Entonces Todo el tiempo Estaba con Joco Ricardo Con la gente Con Janfil Con Mauricio Con tantos comediantes Con este Chamaya Que estaba también Estaba Todos Todos Pues todos Jaime Herrera También Estaba Haciendo sus shows Pues éramos una pandilla Chica Y fuerte ¿No? Sólida Y Y yo era el mago Pues de todos ellos Aprendí Aprendí cosas Como a quitarme Las ropas Raras A usar el micrófono De mano ¿No? Y a darle Un humor Más orgánico A los trucos Que yo hacía Porque tenían Una presentación Muy protocolar Divertida Pero muy protocolar Muy de mago Entonces Lo que hicieron ellos Fue aterrizármelo A una comunicación Más orgánica Más de hablar Y se logró Logré un estilo Muy personal Luego de eso Seguí Buscando Cosas Porque el fin Es generar asombro No hacer trucos Ni que la gente Piense que tengo poderes O una cosa como esa Para nada De hecho Hasta explico Cómo hago las cosas En el mismo show Y Y luego Hice recursos De la impro Aprendí con ellos También Otras cosas Que me sirvieron Luego Aprendí también Los Fakir Que ya les comenté También aprendí Repujado En papel manteca Para hacer Decorados En presentaciones No como ves Pero me Repujado En papel manteca Sí, sí Funcionó Hice una Estarjetita chévere Luego de eso Este Ah Dirección escénica Teatro Con Diego Laoz Fue una experiencia Brutal Eso sí Hizo que Puedo calar en mí El despertar emociones Que es algo Algo más Desafiante Entonces No he dejado de aprender Para nada He dejado de aprender Sigo aprendiendo cosas Y básicamente De eso se trata El asombro El asombro Nos estimula El pensamiento Y Y sin ello Pues envejecemos Empiezas a envejecer Crees que todo lo sabes Das todo Por supuesto Y Y pierdes Pues motivación Pierdes Cierta fuerza mental Que necesitamos No he dejado de aprender Voy a seguir aprendiendo cosas El stand-up comedy Me ha enseñado mucho El stand-up comedy Tiene setups Tiene setups Tiene formas de comunicarse Y el ilusionismo Tiene un setup Un poco más amplio Porque hay que generar Pues Eh No tengo por qué Revelar estas cosas A ustedes Está bien Está bien Nosotros Quedamos acá grabando Está bien Está bien En los setups De los magos Un poco más amplios Necesitamos Controlar las expectativas De cierto modo Para que hayan sorpresas Al final Esto del sentido común También hay que Ponerse las claras Antes de cada acto Para generar La ilusión De la imposibilidad Corei ¿Tú también admiras O te gusta el trabajo De algunos magos peruanos? Porque hemos hablado Bastante de magos internacionales Claro Rescato El trabajo De Por ejemplo Bruno Tarnechi Es un mago Peruano También creció En esta pandilla Que les decía Y este mago Peruano Lo que ha logrado Es Ser reconocido En el mundo Por su acto Por sus actos Que tienen Es fantástico Este brother Es fantástico La palabra tal cual Te hace pensar En un mundo fantástico El universo es fantástico Ha hecho rutinas Y actos Que están asociados A la técnica De manipulación De elementos Digamos O sea Manipulas elementos De tal forma Que generas La ilusión De desaparecer Transformar Viajar Y cosas como esas Como mezcla la danza La coreografía Mezcla colores Es un trabajo Hermoso 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 Y con su Con dedicación Ha logrado Codiarse con artistas De Europa De China Este Y llegar al campeonato mundial Y presentarse Representando al Perú Yo en verdad Admiro Admiro mucho Su foco Creo que se enfocó En el ilusionismo Fuerte Fuerte Y con una Con una Con un concepto Muy personal Que él tiene Siempre ha tenido Esa idea fantástica Y no la ha dejado Y no la ha dejado Tú lo ves a Bruno Y dices Este tío Es que es rarísimo Me encanta Y no ha dejado De chambear No ha dejado De hacerlo Es mi brother Mi brother Este Quien más Puede ser Quizás Un Gianfranco Gianfranco Basigalupo Que tú lo conoces ¿No? Gianfrancamente Gianfrancamente Él por ejemplo Admiro mucho Su afán Que tiene Por Estas ideas De Trascender En el mentalismo Él Todas sus experiencias Que hace Las asocia A la mente ¿No? Ser mental A leer la mente Predice Lo que vas a decir Y cosas como eso Y eso es otra Chambota Porque Hay que estar Hay que anteceder El pensamiento De las otras personas ¿No? Y con ser empáticos Nomás Y es muy difícil Para una persona Generar empatía O sea Ponerse en el lugar De otro Imagínate pensar Por él ¿No? Es difícil Manito La firme Me he aprendido Más de ti Pucha Hoy día Que en nuestros Dos años de amistad Creo Qué bien tío Qué bien Pero bueno Sí Eso quiere decir Que no lo has enseñado Nada en dos años No No Me he tenido En un show Sí Ha sido Súper buena onda Cori Pero Nunca tanto A tal Profundidad Sobre todo Lo del Fakir Mano Es más fascinado La firme Gracias Sí Y ahora estoy haciendo Actos Donde combino Las disciplinas Como Lo has hecho desde un principio Ahora estoy haciendo Ahora Es en tiempos de COVID Lo que he estado haciendo Es un acto Que pueda ser Así a través Y que genere La experiencia fuerte No es de magia Es un acto De Joaquir Pero que mezcla Las cartas ¿No? Si quieren lo hacemos ¿No? Feliz Porque Practicar Tengo cartas Yo saqué cartas Yeah ¿Tienes cartas ahí? ¿Tienes cartas? Sí Tienes cartas Ya Mira Separa Tres Tres cartas rojas Y tres cartas negras Rápido Esa 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 Fuera De programa Separa Tres cartas rojas Tres cartas Tres rojas Y tres cartas Negras Yo también estoy separando Tres rojas Y tres negras Tres rojas Tres negras Y tres rojas Ya Primero Mira lo que yo voy a hacer ¿Ok? Tres rojas Y tres negras Lo que sucede es Las mezclamos así Pam Primero yo Y después tú Pam 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 Se mezclan así ¿No? Ya Así Pero un rato Así Ya Es un rato prudente Y Quedan separadas otra vez ¿No? ¿Qué? Es una locura Como si hubieran Como si no se hubieran mezclado Como al agua y al aceite Por ejemplo No me salió Y te dije que no lo hagas todavía Mira No Ya Vamos a mezclar así Vamos a mezclar ¿Tienes mezcladas así? Ya ¿Ya está? Pero mezclado Esquíbelo para verte Bueno Así pues Ya está Roja, negra, roja, negra Roja, negra Ayúdame y haz lo mismo que yo Mira Haz lo mismo que yo Ya Lo mismo que yo Para que ellos vean Ya Saca las dos primeras Y que se vean ¿No? Las dos primeras Sí Y pones encima así Las volteas nada más Las volteas Ok Ya La primera Se ve que es roja Y la siguiente es negra En tu caso es roja también Sí Roja y después negra No importa si las Si ponlas ahí No importa si las cortamos Porque si cortamos Todo es cíclico Por ejemplo La roja La que estaba arriba Ponla abajo Por ejemplo Para así Abajo Como abajo Ok ok Ya Claro Entonces No cambia Porque es cíclico ¿No? Aquí lo importante Es que se mezclen Ahora Pon una La primera Ponla en la mesa Uno Ok La segunda Ponla en la mesa Dos Ok Saca La tres y la cuatro juntas Tres y cuatro juntas Ajá Siguen mezcladas ¿No? Sí Sí Siguen mezcladas Pon las dos Abajo Ok ¿No? Pon una arriba Y una arriba Entonces Lo que haces Es que Pase lo que pase Siguen estando cíclicas ¿No? Ajá Siguen estando cíclicas Entonces Mira esto Esperas un rato prudente Así La cámara Ahí aquí Muestra Muestra los nifes Ya Esperas un rato Te crees mal La mueves así La mueves así Y no lo vas a creer Pero deberían estar Separadas En tres rojas Y tres negras Sí Bien Soy magia Soy magia Se logró Se logró Gente Se logró Amigos Aprovechando este momento A las personas que nos escuchan Que nos escuchan Este Por si acaso tenemos canal de YouTube Hay gente que nos seguía en Spotify Ahí están Hay un montón de gente en Spotify Pero a veces creo que no nos entienden cuando hablamos Porque antes era puro audio No se olviden Búsquenos en YouTube Estamos como podcast Vagos Sin sueños Dormimos bastante Entonces La mañana es un momento en que deberíamos estar durmiendo Pero hoy ya nos has dejado Hoy ha sido el episodio de magos sin sueños De magos sin sueños Cuídense Cuídense del bicho Que no nos vaya a dar Recuerden que el hisopado es bravo Sí, ya estamos viendo Doble, doble No lo has demostrado tú Un acto de faquirismo sería salir sin mascarilla Por ejemplo Claro Y que no te pase nada Ahí tienes un buen acto Sal sin mascarilla Y te vas a la playa Y te vas a la cárcel Claro Y te vas a la cárcel A ver cómo es capaz Claro Maestro, de verdad Muchísimas gracias En sí Ha sido un gran episodio Está todo grabado Este episodio va a salir ya El otro domingo Realmente Gracias Gracias por la experiencia Porque Más que un podcast Ha sido una experiencia En realmente Ver todo lo que has hecho Todo lo que nos has dicho Y lo profundo Que también tú entiendes esto ¿No? Del ilusionismo No solamente Pues hemos visto trucos O momentos O actos Sino Realmente tienes toda una vida ¿No? Una forma de vivirla De vivirla en este sentido Gracias De hacer magia De hacer ilusionismo Faquirismo Y el hecho también del estándar ¿No? Que nos comentabas Y el hecho De que también Has sido parte De una buena comunidad Estándar Porque Los nombres que tú has nombrado En realidad Adrián también Me los comentaba antes Pero Adrián Los ve como dioses Y Adrián siempre nos habla De la gente que él sigue En el estándar Nosotros Bueno Aquí Inverly Y yo No somos mucho Del circuito Estandapero Pero a través de Adrián Pues los vamos conociendo Y realmente Vamos encontrando Una comunidad inmensa Realmente los episodios Con gente del estándar Se vuelven bien locos Ahora entiendo Por qué Tanta gente del estándar Está en el podcast Tienen una buena relación Creo Estándar y podcast Sí Manu Es que Hablar después ¿No? Es hablar Y creo que el estándar Te da un buen ejercicio ¿No? Es engagement Con tu público Pues manito Ya no sería un estándar Sería como un sit down Claro Y nosotros Para cerrar siempre los episodios Nos tomamos un screenshot Del recuerdo Así que le voy a pedir a todos Que por favor Pongan su mejor Su mejor pose Aquí en la cámara Que voy a tomar Un pantallazo Una carta A ver Dame un ratito Que voy a marcarlo Una carta No me salió Saca tus cartas Kimberly Para que saquen la foto Del Instagram Lista Kimberly Ya Chicos Vamos sonriendo Y listos A la cámara En 3 2 1 Una más Una más Para que A ver un ratito Ahí está Ahí va chicos Otra vez En 3 2 1 Bacana Voy a pegarme Gracias muchachos Gracias muchachos Gracias a ti Tus últimas palabras Kimberly Para cerrar el episodio Últimas palabras Nada Nunca déjenme creer en la magia En el asombro Bien Adrián Nada bonito Gracias Hemos quedado Efectivamente Asombrados 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 Hostia 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 Díganme en Instagram También Arroba Experto En Asombro Un gustazo tenerte aquí Core De verdad Invitamos a todos los Seguidores del podcast Vagos sin sueños Que lo sigan Que sigan su trabajo Que sigan sus redes Que está siempre Súper activo Ahí Haciendo las transmisiones Todas las noches Con más magos Para conocer Y asombrarnos Siempre Y bueno Cuídense mucho muchachos Gracias por todo Chau chau